Señores, recuerdo una canción de este fabuloso español, intérprete, compositor, trovador del canto, que como lo es, Joan Manuel Serrat. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Por qué digo esto? Hace algunos años, muchos se preguntaron qué buscaba el licenciado Abel Martínez Durán, actual alcalde del municipio de Santiago, ex diputado, ex presidente de la Cámara de Diputados, sembrando en todas las escuelas del país, en todos los municipios, campos, ciudades del país, sembrando en las conciencias de los niños el amor a la patria y el amor a la constitución. Seguro ustedes recuerdan aquel fabuloso proyecto de la constitución infantil que muchos atacaron. Ah, que si hay una sola constitución, que si hay constitución, ¿qué es eso de constitución infantil? Bueno, ustedes conocen la Biblia, la Biblia infantil, donde está lo más importante para que los niños vayan conociendo sobre el cristianismo, sobre Dios, aquellos que son cristianos. Ustedes conocen los manuales, hay un manual para los médicos de anatomía general, pero para los niños hay unos pequeños libros con las partes del cuerpo, cabeza, tronco, extremidades, y así los niños tienen que asimilar las cosas poco a poco en un lenguaje propio para sus edades correspondientes en cada una de las etapas de su vida o de sus vidas. Entonces, ¿por qué digo caminante no hay camino? Se hace camino al andar. Aquello que se sembró en niños que comenzaron a conocer en qué consiste el concepto de la constitución, lo que es nuestra carta magna, los derechos que nos confiera a todos y cada uno de nosotros de la carta magna de la constitución se va quedando dentro de la mente, se siembra esa semilla en el cerebro y en las conciencias fértiles de los niños para que comiencen a amar y a conocer su constitución, que fue lo que hizo Abel Martínez en aquel entonces y su equipo de trabajo de estrategas. ¿A dónde voy? ¿Qué está justamente cosechándose en el día de hoy en los niños, en los ciudadanos? Que ahora los jóvenes que eran niños en aquel entonces, que ya son la mayoría, ¿cómo se llama? Adolescentes, que una parte de ellos son ya debutantes en la votación, ahora sí conocen la constitución de la constitución, los derechos que la misma ofrece a ellos y los deberes que tienen pero que pueden exigir en otros. Porque en aquel entonces, Abel Martínez y su equipo de trabajo desde la Cámara de Diputados sembró la semilla constitucionalista en los que eran niños. Justamente, el encargado presidente de la juventud de Abelista, la juventud con Abel Martínez, que es nuestro querido amigo, el grupo de jóvenes que están en el proyecto político de Abel Martínez, dice que ahora los jóvenes no están de acuerdo con la modificación constitucional para permitir un proyecto que sea reeleccionista. Entonces, Robert Ariel Quesada, cero de una cantidad de jóvenes, justamente está cosechando lo que se sembró con la constitución infantil, porque ahora los jóvenes deciden que no van a permitir un abuso de una modificación constitucional para servir a las apetencias voraces de una sola persona.